Pero nosotros bien temprano también te mostrábamos la opinión de la gente que transcurre las calles día a día aquí en San Salvador de Jujuy previendo la jornada de paro que se está desarrollando y se está concretando en este día. Por eso vamos a tomar contacto en vivo y en directo desde la zona de la ex terminal de Ómnibus. Te decíamos, allí se establece el primer corte de la mañana, por lo menos de el que tenemos nosotros. Noticias está Cristian Rodríguez... Cristian Mamani, perdón. Desde allá, Cristian, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Dana. Buen día, Nico. Nosotros, como vos bien lo anticipabas, estamos en la zona de la vieja terminal, para ser más precisos, en calle Iguazú y Ayacucho, donde los trabajadores de la UTA realizaron un corte desde ayer a las 10 de la noche. Están cortando esta arteria y ellos nos informaban que el corte es total, como ustedes pueden apreciar. No se puede pasar por la arteria. Están acá cortando y también nos anticipaban que están haciendo distintas recorridas por las empresas de colectivo porque quieren que la adhesión sea total. Ellos comentaban que algunos de sus compañeros querían adherir a la modalidad, pero a la empresa les exigía, en cierta parte, que asistan. Y bueno, esto es lo que están controlando ellos. Van a hacer el corte acá hasta horas 12. De ahí van a hacer un receso. Retornarán de nuevo y seguirán hasta la noche. Cristian, hay mucha gente que nos pregunta por las redes sociales si están funcionando los taxis amarillos y los taxis compartidos. ¿Qué él puede decir respecto a eso? A pesar del anuncio que hubo con respecto a que los taxis se iban a adherir, están andando algunos taxis amarillos, como así también algunos compartidos, recorriendo la ciudad de San Salvador de Jujuy. Hemos visto bastantes taxis compartidos y también remises, ¿no? Taxis amarillos que están transitando la ciudad. Bueno, muy bien. Te agradecemos el contacto, Cristian. Nos volvemos a comunicar en cualquier momento ante la más mínima novedad. Hasta el próximo ingreso. Así está el panorama a esta hora de la mañana, 7 de la mañana, 50 minutos, con un corte en la zona de la vieja terminal. Te lo decíamos desde muy temprano. La gente de Seón y de Ate está allí. De esta manera, haciendo la movilización, insistimos. Sabíamos y estaba confirmado y ratificado de que los diferentes gremios iban a adherir a esta medida de fuerza convocada por la CGT en el orden nacional. Lo que no estaba previsto no son ni movilizaciones ni cortes, porque habían dicho que era sin asistencia a los lugares de trabajo, pero sin manifestación previa. Bueno, esto es lo que se está desarrollando a esta hora de la mañana. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Y te lo decía nuestro móvil en la calle. Están funcionando algunos remises, algunos taxis amarillos y algunos compartidos también. Así que, por ahí la gente que nos preguntaba cómo movilizarse en el día de hoy, algunos taxis compartidos y algunos taxis amarillos de Radio Llamada están funcionando en este paro general que se está realizando en el día de hoy. Tenemos mucha más información para compartir con ustedes. Hasta las 9 de la mañana estamos en vivo por la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Momento de hacer la pausa. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!